La hermana, los hermanos del 72 que estaban aquí, hermano David, hermano José Hermana, ¿había nacido usted, hermano? Yo no recuerdo ¿Qué hermano hay del 72 aquí? Hermana, él, me he olvidado que usted es hija, hermano Perdón ¿Qué? Marisol Salina del 72 Adelante, hermano No el 73 Ahora pasen los viejos 73 Hermano Moisés, pasen Cecilia, ¿dónde está la hermana? Cecilia ¿Usted no se quiere considerar vieja? Amén ¿Y la hermana Cecilia está por aquí? ¿Por qué lo he hecho pasar, hermano? Porque el hermano Pablo Labrín Me ha pedido que le mandemos saludos a la congregación de Talcahuano Porque hoy día, en este mes 18 Van a cumplir ellos 47 años Que este mensaje llegó ahí Así que le mandamos grandes saludos con un buen aplauso Por decirle con estas joyitas que están aquí Dios le bendiga, hermano Dios lo guarde Amén para nosotros es una gran bendición poder habernos llamado a Dios en el año 72 debido a que había un mensaje aquí en Santiago en Radio Nacional y debido a esa radio y debido a nuestro hermano Hugo Labrín que vino a colocar ese programa radial y el primer hermano que se identificó a través del programa radial fue nuestro hermano Edesio Tapia con su hija Mónica que entendió y le hizo ver al papá y luego la semana que pasaba con los hermanos de aquí a ese lugar de Batuco y luego también ellos pudieron entender que este mensaje es real y verdadero y podemos decir nosotros que estamos aquí mi hermano hemos pasado por hartas tormentas por hartas aficiones que estamos aquí vivos con la gracia de Dios así que le damos gracias gracias a esa iglesia gracias a su pastor que pudo venir aquí a Santiago y en ese tiempo no había nada y hoy día ahí quizás puede que hayan unos mil quinientos más de Santiago y le damos la gracia le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza porque cuando Dios coloca algo en el corazón de un hermano es porque Dios sabe que hay algo más así que nosotros somos muy agradecidos y le mandamos con un gran aplauso a ellos y como no estaban los coritos y le damos la gloria entonces y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video